Se enteran, fueran los castistes, de la nuestra tierra, caña el patrón, resistencia obrera, oscuro y esa vez, oscuro y esa vez. ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Tus hijos nunca olvidan esas noches de guerra! Cuando yo era pequeño, tenía 14 años. Me escapé de casa con unos punch en mi pueblo y en la ciudad de Oviedo. Y acabé en un pueblo de Euskalería donde vi un concierto de esos que te quedan grabados en la vida ¡Vamos Jorge! ¡Vamos Jorge! ¡Vamos Jorge! ¡Vamos Jorge!